Mi alma bonita, ha roto el ciclo, está sanando, estás creciendo, y eso me hace feliz. No permitas que el aburrimiento o la soledad te hagan volver a actitudes, personas, situaciones que ya no deseas experimentar. Mil gracias por tomarte tu precioso tiempo de estar aquí, pues las palabras del universo, de Dios, la vida, la energía, como te sientas cómodo llamándoles, se abren para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, la puerta del alma se abre hacia adentro. Necesitas amarte tanto, hasta el punto de que tu energía, tu aura, rechacen a cualquiera que no conozca o no reconozca lo que vales. Tu paso por el tiempo y por el espacio, no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Mi alma bonita, presta atención a tu entorno, pues todo te habla, en todo está mi firma divina, todo es un mensaje con un propósito. Agradece las experiencias que transitas, ellas son un privilegio para tu avance por esta vida. Aprende que no se nace sabio. Ser sabio es un regalo que te doy por añadidura, pues el entendimiento y el conocimiento real se les ha negado a muchos. Hijo mío, si las estructuras de la mente humana, de tu mente, se mantienen sin cambios, siempre vas a terminar volviendo a crear el mismo mundo, los mismos males, las mismas disfunciones, las mismas situaciones. Entiendo que esperes lo mismo que das, pero cada uno da lo que tiene y no puedes esperar flores de alguien que no florece. Estás en el lugar perfecto que eligió tu alma para aprender. Querido mío, nunca pienses, ni por un momento, que necesitas a alguien para traer una nueva luz a tu vida. Eso lo tienes dentro de ti, lo único que necesitas es tener el valor de tomarla. Recuerda que tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Entiende que el cambio no vendrá por medio de las religiones, ni por medio de los políticos y gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad de sus propios actos y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento. Hijo mío, hoy y siempre te regalo infinitas bendiciones, porque eres muy especial. Te bendigo con toda mi fe, que es infinita y eterna. Con todo mi amor, que es puro y perfecto. Te bendigo con todo mi corazón, pues es la energía que mueve al todo. Bendigo tu vida, tu salud, tu economía. Bendito seas en tu casa, bendecido al entrar y bendecido al salir. Bendigo tu familia, tu trabajo, tu vida espiritual. Bendigo todos tus proyectos y propósitos. Hoy las bendiciones se desbordan para ti, pues la mereces. Recuerda que cuando tú bendices a los demás desde el corazón, más bendiciones llegarán a ti y a tu familia. No olvides que al igual que el agua refleja las estrellas y la luna, el cuerpo refleja la mente y el alma. Hijo mío, la oscuridad solo se nutre de conciencias dormidas. Frente a una conciencia despierta, la oscuridad no tiene poder. Recuerda que la fe mueve montañas, el amor mueve universos. Hay cosas que tienes que desaprender para poder aprender de nuevo de una manera sana, armoniosa y equilibrada. Aprende mi alma hermosa a respetar los tiempos de los demás. Aprende a retirarte de los lugares a tiempo, pues donde no eres bienvenida las vibraciones te avisan, te alertan. Aprende a valorar tu espacio personal, tu maravillosa energía. Pues tu esencia es sagrada, es única y no merece un desgaste tan grande cuando las energías no son afines. Retirarte de los lugares, espacios y personas a tiempo es de sabio, pues si no lo haces, más tarde tu cuerpo lo somatizará en algo no tan agradable. Haz que la demanda no sea tarde. Solo te puedo decir, hijo mío, siempre que puedas, toca la vida de los demás con amor, respeto y admiración. Mi alma bonita, la energía está en todo lo que existe y observas. Es mi misma conciencia creando experiencias. Esta no se mantiene estática, pues ella es movimiento, fluidez y transformación. Yo me transformo, espando y constantemente estoy creando lo visible y lo invisible. Hijo mío, la vida es un eco eterno, no tiene ni principio ni fin. Vívela con amor, trata con cariño a tu cuerpo, pues tu poderosa e infinita energía le dará gusto vivir en él. Nunca olvides que lo que das, regresa, lo que siembras, cosechas. Lo que en otros no aceptas, no lo aceptas en ti. Todo comienza en tu sagrado espíritu. Recuerda que el amor que entregas, regresa a ti multiplicado, bendecido y poderoso. Que mi amor eterno, infinito y divino nunca te falte. Mil gracias por estar aquí y por tu apoyo constante y bonito. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, para así seguir ayudando a muchas personas que están soportando y llevando cargas pesadas que no les cuentan a nadie. Sé amable, empático y compasivo con toda la creación. Que la bendición de los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos estén siempre contigo y con los tuyos. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.